Que rápidos para juzgarme, tus amigos y tus parientes De mala persona no me bajaba, era muy poca cosa para ti No porque haya nacido pobre, vaya a tener malas costumbres Se reían de la ropa que yo usaba, no saben cómo creíste en mí Te fuiste en contra de todos, les callaste la boca y no te importaba el que dirá Todos decían que no iba a durar la relación, que no era de tu talla mi amor Nadie aprobó de nuestra relación, de cómo son las cosas, la boca les callamos Mientras tú sepas lo que siento yo por ti, no importa lo que opinen sobre mí Tus pasos siempre te voy a seguir, que calle todo el mundo Porque tú y yo ya somos felices Te fuiste en contra de todos, les callaste la boca y no te importaba el que dirá Todos decían que no iba a durar la relación, que no era de tu talla mi amor Nadie aprobó de nuestra relación, de cómo son las cosas, la boca les callamos Mientras tú sepas lo que siento yo por ti, no importa lo que opinen sobre mí Tus pasos siempre te voy a seguir, que calle todo el mundo Porque tú y yo ya somos felices